y qué pasa muy buena gente aquí estamos en el debits club segundo capítulo y hoy tengo de invitados a y gaur muy buenas y gaur bienvenidos muy buenas muy buenas a todos gente que bien tenerte por aquí qué ilusión y bueno y quién es el otro pues el señor apocapo como veis hay bikini 88 que tal es mi escuela bienvenidos que como veis va a ser el líder del equipo tiene ya nivel 43 y gaur y yo somos unos iniciados poco no sí sí madre mía el nuevo vicio que lleva el apo cuando nos juntamos torper y yo la media son tres horitas yo me pensaba que era un viciado por tener nivel 19 entre tú y yo todavía falta un cacho para llegar bueno pues como veis pone victoria 0 empate 0 derrota 0 es porque se hizo pues el reset semana y me quedan en división 6 y vamos a ir con el segundo capítulo antes de nada deciros que os voy a dejar el enlace en el enlace a sus canales en la descripción para que os paséis a echarles un vistazo que vale mucho la pena y nada vamos a ver si hoy en el primer capítulo con tor y con pericao 41 victoria fue en 41 así que está el listón un poco alto no pasa nada hay que darles caña con agua millón vamos a hacer en el cooperativo de my club creo que ya lo habréis visto ahí arriba en el cooperativo my club vamos a ver qué equipo nos hace la mezcla de nuestros tres alineaciones a ver qué poderes nos han elegido llega el momento clave a mí me han cogido sócrates alexandro modric álbum sánchez mati y aguamellán sí vamos a matic carvajal saúl griezmann bravo y blick steyler o pero de quién es alexis sánchez este no lo habéis dicho mío es mío es mío que cabrón chaval que equipazo tienes menudo equipazo y menudas flechas porque también estamos muy bien este es el equipazo que hemos hecho entre los tres keylor navas de portero sócrates jiménez centrales por la derecha carvajal por la izquierda de sandro en el centro del campo creando modric destruyendo como ancla matis y arriba madre mía lo que hay arriba esto es pura dinamita alexis sánchez y el bicho griezmann el principito y agua mellán que os parece no entendemos el pro en dos semanas tenemos una responsabilidad ahora de ganar estoy poniendo un poco nervioso bueno le damos a que empiece yo decía que como se nota que tengo mala suerte yo en los volopening que cuatro de mis top están en el banquillo o sea que tus jugadores no han aportado mucho no cristiano y agua mayán en azul para arriba pero le pegan como como no que vol directamente y va el balón en pica hacia abajo tío no sé si no me he dado cuenta de eso la verdad no pues según qué posición pilla el jugador con el balón y tal le pega tal zapatazo que que creo que no creo que no tiene por qué tener nuke me parece con que chute fuerte o que mierda de tiro ya de liao ya cae tú eso no fuera a ver si nos centramos vamos a tocar por el medio poquito te vuelvo hoy te devuelvo pero qué pasa va un pelín lento quizá no sé o habré sido igual no se digo la conexión no sé estos son buenos impresionan mucho y la verdad que fíjate como tapan todos los huecos tío que ha pasado el balón se ha ido esas cosas no las entiendo tío a veces la granza pero es que se ha ido solo el balón hay que aprovechar ahí agua tío como unos cabrones uy aquí aquí eso es un hombre al otro vaya lío ahí te la pongo atrás si quieres bueno bueno la voy a poner directamente con rosquita con rosquita esa fuerte hacia adelante se marcha le coste a tú hay demás no no es que me está dando tirones tú ya ponga el medio hostia pero qué mierda no me la paséis no me la paséis pero fatal me va fatal aguanta un poco está pasando ahora mismo porque me va a cámara lenta pasando ahora mismo porque me va a cámara lenta a mí es que algo lento me ha ido o sea tu jugador está dentro de él qué está pasando aquí jugador está dentro de la portería y que no me va a cámara lenta esto digo estoy flipando se la se la ha caído se la ha caído pues a qué mierda tío sí pero esto habrá que intentar ganar no o algo al menos obvio obviamente de los contratos si esa dsl si si es fibra no cada si es fibra cada puerto y enchufarle un pepinazo sí pero dónde va maselina pero si es el portero tío pero es navas tío he puesto aquí los navas porque no es ofensivo que los ofensivos hacen esto tío salen a lo loco ya estoy ya vale mía griezmann ojo qué buena vamos y el antuan bueno al menos ha podido tu antuan griezmann si es el hombre del partido de la medicamos tomó una patada vamos joder vamos si gol gol bien 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 eso no es atrás Es detrás, ¿eh? ¡Ujo! Uf, es la que hizo el otro día en la vida real, ¿eh? ¡Vamos! Hostia, te digo, que loco Tira con este, eso es, tira, tira, tira Eres tú, ¿eh? Sí, sí, pero ahora, mira aquí Eso es ¡Vamos! Buen gol esa Bueno, pues 4-1 como pericao y todo Sí, sí, 4-1 Tío, 4-1 acá Ahora es cuando jugamos y perdemos Ya te digo Lo dejamos así, ¿no? Ya está, 4-1 Bueno, Apo, gran aportación De jugadores Y encima, 6-6 a puerta 6-6 hemos hecho, perfecto En fin, seguro que ahora es cuando toca a Pere, ¿no? Bueno Hostia No, mala noticia ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No está agua? No había agua No nos han puesto agua Bueno, a ver, no es el equipazo que teníamos antes Pero ojo, ¿eh? Que no, tampoco está mal, ¿eh? Ya, ya Lo que pasa es que te quedas como con un poco de pena ¿No? Sí Antes estaba Carvajal de lateral derecho Ahora está Florenzi Sí Sí Antes estaba lo de arriba, era la hostia Voy a presentar cómo queda el equipo entonces Buffon de portero Centrales David Luiz y Sócrates Por la izquierda Está Igaor Está Jordi Alba, joder Estás ahí A ver si cumples, ¿eh? Está por la derecha Florenzi En el centro del campo Matis destruyendo Saúl Haciendo un poco de todo Porque Saúl realmente construye, destruye Y ayuda a todo el mundo, ¿no? En el enganche está Luka Modric Y bueno, no está mal la tripleta, ¿eh? Que tenemos arriba Con Griezmann cuadrado Y el bicho Cristiano Ronaldo En el banquillo, ojo, que tenemos a Zlatan Si mantenemos las posiciones bien Y vamos jugando al toque Yo creo que Hay calidad suficiente La paso en corto Ahora voy a pasar aquí Que no hay nadie Sí, sí, pasame en corto Si se puede Bueno, te la doy, ¿eh? Vamos Mueve un poquito más Si quieres hasta aquí Ojo La voy a dar de cara, ¿eh? Tío, aquí está ¿Qué ha sentido estar medio lejos? Cuidado No, te me cruces Uff No sé que lo ha chocado, ¿eh? Dale al medio, al medio Vamos por el medio Hostia Ojo Joder Joder, se ha querido dar a Jordi Alba, tío Que estaba solo Joder, no estamos sufriendo nada, ¿eh? ¿Por qué no mete la pierna? Cuidado, eh Fuera, fuera Sí, sí La tiro, la tiro Dale de cara, vamos Que vamos Ahora vamos bien Dale otra vez Hay que darle primero Mira, Ronaldo, hay primeras Tira el desmarque para el medio Tiro con Saúl Ahora con cuadrado Tío, ¿cómo? Eso es falta, ¿no? Ah, vale Obviamente, claro Joder, pensé que no lo quitaba Vamos Vamos a ver unos desmarques Está solo con el bicho, ¿eh? Bueno, ya no ¿El bicho lo tenía yo? No sé Sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea, ah, te he entendido que te ibas con el bicho, digo No, no, no Vamos Qué bueno Dispara Oh, qué pase más largo, tío Qué buena era Eso es Hostia Vale, vale Vamos ahora A ver Al bicho, bicho El bicho, el bicho Espera que me separo aquí un poquito Eso es, sigue tú Ahí la tienes Otra No, joder, pero ¿por qué el último pase es el que lo fallan? Bueno, bueno, estamos bien Alguna vez saldrá Cuidado, el desmarque que te ha tirado esto es Sí, sí, estoy, estoy, estoy Voyo, voyo, voyo Ya, ya, ya Esta es nuestra No, no Haciendo unas metas otra vez Te juro que era Al que estaba lejos Buah Menos malo Va, se la dé al bicho es larga Hostia Hostia Tira para adelante Tira de muy plana No Uff Qué mal lo estamos pasando, señores Uy, Dios Casi le huele hacia la cabeza a David Luiz, tío ¿Habrá que tirar de fuera del área, también? Quizá Sí Uff Qué malo, chaval Vaya mano Uff Lo que nos hemos librado Hay que castigar ahora Sigue, sigue tú la banda Que tienes mucho hueco Yo te acompaño aquí Te acompaño ahí, compadrado Lo mejor es que vamos 0-0, ¿no? Tío, no hay un tira puerta, macho Qué horror Tío Qué horror de puntos ¿Pero has visto? Sí, 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 sí Fatal Puntos son estos, tío Esto es un horror, ¿eh? Habrá que hacerlo mejor en la segunda parte Bueno, eso es fácil, ¿no? Lo difícil es hacer lo peor Está solo, sí, en la otra banda Uff Hostia, chaval Qué riesgo de pase, ¿no? Qué pase más arriesgado, sí O sea, la tienes Ya quitas Otra Uff Está bien Joder En ningún momento tenía que controlar el balón, macho Eso lo odio, tío Esos controles Ni que venís el balón a 300 por hora, macho Y ahora ¿Te lo hago? ¿Te lo hago? Joder Seguir el desmarque de este Vale Por el medio, si quieres A ver si llega Vale, vale, llega Que asco, tío Mira, mira, mira a Modric Ya no Ahí te va vamos que llegas vamos salimos a la contra a ver en cuanto se pare el tiempo hacemos unos cambios pero si estaba ahí en esta contra les pillamos subimos un poco el ataque o algo nos la jugamos porque realmente vamos corre un poquito ahí que nos vamos y no pita nada me quedo atrás estoy solo con crisis de cara guay el portero en el año 174 1 bueno pues ahora sí que subo al equipo un poco hay que confiar este que no es doblame doblame con libra si quieres por dentro ojo o sea quería dar lo cual de dentro pero nada joder como estoy hoy macho venga vamos no sé si no será hay que salir jugando los corren que ya vamos perdiendo está bien solo en la banda derecha en la banda derecha solo 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 no te ha dejado no te ha dejado se ha guamellando va a recortar uff venga vamos toca toca de primeras o de toma eh dale primeras eso es vamos aquí de primeras tío le doy otra vez eso es vamos vamos tira siiii joder vamos 85 venga hostia mi capitán loco mi capitán vamos ese 6 latan que grande y todo viene de una parada ahí con bufón eh uff ya ves la parada con bufón ha sido interesante se puede se puede no me lo creo no me lo creo la tengo la tengo no me lo creo ostia no me frenéis los desmarques tío no me frenéis que ha servido quien esta que te han echado aquí aquí a po osea po no pero me ha ido super lento dale pase dale pase de primeras dale dale pase dale pase que no que no 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 estoy viendo la pantalla me va super lento por eso te decía en bran que le dieras el pase sin ver si si no le estaba si si pero que le estaba dando la x le estaba dando la x le estaba dando la x uff vamos por favor el x 2 partidos seguidos tío no no entiendo esto eh tío que asco macho otra vez tachado no 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 me ha llegado a echar pero ha habido ha habido una parte que ha sido Bueno, decía que sí No sé, empate a uno Hemos peleado como hemos podido Y bueno, al final Ha puteado un poquillo ahí la conexión Pero ¿Qué le vamos a hacer, no? Por lo menos no hemos perdido Pues sí, además es una jugada Que prometía, la verdad Pues empate a uno Nos hemos quedado un poco de bajón No un poquito ahí de bajón, pero lo hemos intentado Íbamos a perder, Apo no le iba al mando Se ha quedado ahí su jugador parado Bueno, hemos luchado contra todo Y Bufón ha parado ahí, ha salvado Al final hay que quedarse con que no hemos perdido Al final, para mí hay una gran diferencia, ¿no? Antes de irte derrotado Además ha sido un golazo Además ha sido la jugada buena Así que, no sé, ¿cómo te quedas, Apo? Pues me quedo con mal sabor de boca Porque al final Pero bueno, no está mal No está mal, lo hemos perdido Como tú dices Bueno, si a la gente le gusta Y quiere vernos hacer un mejor papel Pues que lo digan por los comentarios Y volveremos a dar caña No hay problema No está claro que solo podemos mejorar Solo podemos mejorar Bueno, se podía perder, ¿eh? Eso es Me he llegado ya a mil puntos, tío Al final Yo por poco Eso va a días Hay días que te sale un buen partido Y hay días que no pasa nada Bueno, hay días que se gana Y hay días que, bueno Iba a decir que se pierde Que no hemos perdido, joder Que hemos empatado Y vamos perdiendo Oye, que por lo menos Hemos empatado, como digo Así que, oye Espero que os haya gustado Este segundo capítulo En el The Beats Club Con dos cracks Como Ikaor Como Apo Capo Y nada Pues nos vemos en más vídeos Y hasta luego Chao